Pero sí, o sea, hermoso. Entonces me buscaron para hacerle fotos a la fundadora, que tiene 102 años. ¡Culo madre! Y ahí, esto fue hace un año, entonces tenía 101. Pero entonces era hacerle fotos a ella, que sobrevive, lo fundó con su esposo. Y su hija es la presidenta actual. Y yo, claro que quiero fotografiarla. Es una persona con mucha historia. Sí, así. Y en el terreno, donde empezó el spa, es una casita así chiquita que estaba con su esposo. Y ya es un museo. Y tiene fotos como en los últimos cinco presidentes de Estados Unidos, líderes de todo el mundo. Las señoras, o sea, todo el mundo que ha ido ahí a esperarse. O sea, sí, algo así como una burbuja que yo no me había enterado. Y siendo como del área. Entonces, muy mágico. Y la señora, 102 años, pero con la mente. Ágil. Ágil. O sea, un sentido de humor, una serviduría impresionante. No. Croata, ¿no? Sí, sí, es europea. ¿Ah, sí? Sí, 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 es europea. No me acuerdo de qué parte específicamente, pero sí es europea. La hija sí nació ya ahí. Pero impresionante. Y la hija también, la hija como creció en ese ambiente y ya. O sea, hace cuenta. De hecho, su foto, hicimos una foto ahí, tanto de la señora como la hija, juntas en estudio y en el espacio. Y para la hija, que es muy espiritual, muy todo, ella creció con todo así, la tierra. En ese lugar, cuando te quedas, todo lo que comes es sembrado ahí. Ok. O sea, es algo espectacular. Sí, qué loco. Y ella hace cuenta que es, la vi como Eva, de Dani Eva. O sea, la forma más como pura de espiritualidad de una persona. Y entonces, esa fue como más o menos mi inspiración. Pero me ibas a platicar de cuando se te cayó el flash. Ah, sí. Y entonces, en la última foto, la última foto de esa campaña, que fue de dos días. Entonces, me quedé ahí todo el fin de semana, ¿ok? O sea, yo, que nunca lo pagaría, obvio. Entonces, para mí fue un lujo. ¿Sabes? Paréntesis. Lo más difícil es que no conseguí. Me dieron plus one y no conseguían nada. No. ¿Y por qué no me hablaste? Porque no me quedaste tan bien todavía. Pero. ¡Mach! Pero. Es que no había escuchado los pasos. Es verdad. No, quería llevar a mi madre, que ha sido de sus sueños, sí, literal. Sí. Y mi mamá se acababa de ir lejos a vivir por otras cosas. Y mi papá estaba grande y como que no quiso hacer. ¡Oh, qué coraje, güey! Sí, iba a ir mi hermano y me canceló un día antes. Entonces, sí, yo dije, ay, ya, ok. Es que el destino es hacerlo solo. Sí. Fin del paréntesis. Ok. Entonces, la última foto. La última foto. Estábamos en esta casa que te digo que se hizo museo. La señora no camina sola, obviamente. La mueven en carrito de golf. Que una de las fotos le hice ahí en el carrito de golf. Es de mis fotos favoritas, yo creo. La amo a la señora en general. Nos llevamos muy bien. Y la última fue ahí en la puerta, en el doorframe de esta, que ya no vive ahí en esa casa. Ya es el museo. Y nomás ahí como recargada en el banquito. Sí. Y justo salió el sol. Estaba nublado, hermoso, y salió el sol. Y yo dependo, cuando estoy ahí fuera, dependo de un día nublado. Y si no, lo tengo que nublar para iluminar lo artificial. Es como ilumino. Como estudio. Ilumino igual que mi estudio. ¿No te gusta la iluminación natural? Sí, pero no el sol directo. Ok. Tengo que buscar una forma de hacerlo sentir como el estudio. Ok. Para que se sienta como mi imagen. Sí, no. Es un estilo. Ok. Y salió el sol y la señora ahí parada. O sea, recargada. Pero dije, no tengo tiempo de esperar ahora que sea nuble. Entonces le dije a mi existente, eleva la luz all the way para que uses el mismo modificador como sombra sobre ella. Sí. Y literal, tomo la foto y fuera el peso. Pues, pa. Lo bueno es que no estaba tan cerquita de ella ni se asustó. Mi preocupación en el momento fue como que ella, su reacción, que no se traumara, ¿no? Y tú. Sí, yo tomé la última foto y literal así quedó. Así la foto y quedó y todo. Dije, ya, ella, todo bien con ella. Y dije, la luz está asegurada. No pasa nada. El asistente se traumó. Entonces le dije, literal, tengo otra. O sea, no pasa nada. Y ya.